Y Canal 33 presentará su nueva apuesta para la televisión salvadoreña con el programa Expediente 33, conducido por el periodista y presentador Samuel Barras. En ese espacio usted podrá ver y hacer un recorrido por la historia de nuestro país. Expediente 33 desempolva los archivos históricos de más de seis décadas registrados por las cámaras de teleprensa. La verdad podemos presumir en el país de tener la biblioteca, tal vez si no es la más grande, la más completa, tal vez de 60 años de recorrido periodístico. Y llevará hasta su pantalla los sucesos que marcaron el rumbo del país, como el conflicto armado, el proceso de paz, desastres naturales, entre otros. La visita de Juan Pablo II en los 80s y también en los 90s, la clasificación, la segunda clasificación a un mundial y eventos que han sido importantes. Detrás de este programa hay un amplio equipo de trabajo, encargado de coordinar, editar y hacer realidad el producto final. La dirección de teleprensa está pendiente del desarrollo de este programa y es el soporte más grande que tiene Expedientes 33 para poder presentar un producto que sea de beneficio para la sociedad. Es interesante y muy bonito encontrar casetas viejos, desempolvarlos, leer incluso, hay cosas a máquina, otras hechas a mano de los periodistas de la época. Según el FMLN lo más importante... La imparcialidad y la objetividad son las principales características de este nuevo espacio, que permitirá entender mejor el presente al analizar nuestro pasado. Ser justo y balanceado es un eslogan del noticiero teleprensa, pero también lo hemos incluido y está traducido en Expedientes 33. Vamos a mostrar los hechos tal cual y como ocurrieron. La cita es este próximo domingo 15 de enero a partir de las 7.30 de la noche. Esperamos contar con la sintonía de todos los amigos televidentes, como repito, a partir de este domingo 15 a las 7.30 de la noche, después de la emisión fin de semana de Noticiero Teleprensa. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.